Abre el chingón Aplausos con ánimo. Quiero que por aquí me digan su nombre. Duro que se escuche su nombre. Carlos Castro. Carlos Castro. Kiara Rodríguez. Kiara. Yumi Mana. Yumi. Riquiari Rivera. Riquiari. Yaretsi Jimenez. ¿Cómo? Yaretsi Jimenez. Yaretsi Jimenez. Yaretsi Jimenez. Yaretsi Jimenez. Yaretsi Jimenez. Aplausos con ánimo. Así que me decían y así que. Chloe Cua. Chloe. Yo tengo una sobrita que se llama Chloe. Francés. Aquí estamos. ¿Y el nombre tuyo? Jeffrey Sosa. Jeffrey Sosa. Un hombre de cuarta es Sosa. Jeffrey. Ustedes supieron que hablamos la semana pasada. Aquí estuvo Chalagá. Dijo también. Ojalá él pueda venir a Chalagá. Porque pensaba que tiene mucho trabajo. Pero de todos modos. Ya hablamos. Y él se comprometió que iba a ver lo más que puede ayudar a los muchachos. Háblame rápidamente sobre. Porque yo lo dije aquella semana. Pero bueno que sean de ustedes. Háblame cómo fue el proceso para ustedes llegar a ser el grupo que nos va a representar en esta categoría. El proceso de de aquí hasta ganar, hasta llegar aquí. Bueno, muy buena noche. Bueno, nosotros tuvimos un proceso de preparación más o menos un mes y medio. ¿Entiendes? ¿Aquí? Aquí, exacto. Fuimos a la época internacional de la República Dominicana. Porque para tú llegar a la Primera Guerra Mundial necesitas calificar en tu país. ¿Te acuerdas? Yo decía que había que hacer un casting. Había que hacer ese dinero. Sí, el casting yo lo hice internamente en la Academia de Punta y Centro de Danza. Entonces, ellos fueron seleccionados para participar en la categoría Junior. Entonces, yo formé este grupo un mes y medio de ensayos que se necesitaban salir a más. Entonces, con un mes y medio de ensayos ellos fueron campeones y iban a representar al país en la Gipo Pincenato. Entonces, cuando lleguen allá a la capital a participar ya en siete grupos, que son siete, ¿sí? Son siete, pero sí. ¿Cómo pasó? ¿Compitieron con cuántos pueblos? Bueno. O sea, para varios pueblos, ¿verdad? Sí, exactamente. Van varios pueblos, pero en realidad, cuando vamos a la Gipo Internacional, ya no se divide como por pueblos, sino se divide por el nombre del grupo de pueblos. Entonces, había, en la categoría de ellos, había cuatro grupos. ¿Cuatro grupos? Entonces, entre los cuatro quedamos como campeones para representar a República Dominicana y la Romana, del 6 de agosto hasta el 11 en Phoenix, Arizona. Que ya es ahorita. Es ahorita. Entonces, vamos ahora a concretizar lo que estábamos hablando y a lo que te truque, chencha. Esto conlleva gastos, esto conlleva ticket, conlleva, se riendo del mundo porque saben que es verdad, conlleva, aparte del ticket, estadía. Y siempre te lo digo porque los niños no lo sabían, si no, no se lo digo. Yo también fui bailarín, pero de salsa. Y esto conlleva también uno que me algo en la mano, ¿verdad? Y regularmente, este tipo de show que se hace nacional, también tiene gastos, ahora imaginémonos, internacional. Estamos de otra vez. Han tocado puertas, tú me dices, pero alguna han sido muy quedadas. O sea, cuéntanos eso. Bueno, en realidad, la gente lo ve así, pero no es fácil. O sea, conlleva muchos gastos. Llevar cada niño a ese campeonato mundial. Estaríamos hablando alrededor de 90 mil pesos por cabeza. En vuelo, en ticket aéreo, más estadía en hotel y todo eso, ¿me entiendes? Lo que vamos a comer y todo eso. Sí, porque posiblemente ustedes los lleven a un lugar que puedan comer algo. Pero nunca tú puedes salir de tu país, ni siquiera de tu pueblo, contando con lo que te pueda conseguir a la idea. Fuera que no te guste la comida, fuera que no te guste un coffee break, etc. Hay que ir con algo. Claro. Y trabajar obviamente ustedes en equipo. Exactamente. Nosotros ya, disculpa que te interrumpen, hemos tocado muchísimas puertas. Empresas, sin números. ¿Por qué especialmente, vámonos hoy, por qué especialmente las empresas no quieren creer en estos talentos jóvenes? ¿Por qué especialmente nuestros grandes políticos, que no es por J a la P, solamente hablan de la juventud, que son el futuro cuando estamos en campaña? Y cuando a los jóvenes les tocan la puerta, ellos dicen que ahora no podemos, la cosa está dura. Pero están cobrando en el Congreso, están cobrando que no lo imaginamos. Y nunca pueden decir, apoyo con un ticket. Exactamente. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han mandado cartas formalmente? Sí, hemos mandado cartas formalmente a un sin número de empresas, como había dicho, que quizá no se puede mencionar acá. ¿Puedo? No, no lo mencione si no han ayudado. Yo prefiero que tú me mencione quiénes lo han ayudado y así le regalamos la promoción. Porque no vale la pena decirse, la misma Pedro no me ayudó. No, porque entonces no queremos caer, ¿entienden? Y ya eso ustedes, tampoco ustedes convienen, déjenme el lío, me lo tiro yo arriba. Bueno, hasta ahora mismo hemos mandado muchísimas cartas formalmente y hemos tenido respuestas de nadie. Regularmente los padres de estos niños, a mí no me gusta utilizar el término pobre, pero regularmente los padres de estos niños hacen un esfuerzo grandísimo porque los que son los trabajadores y algunas de las madres a veces no son empleadas. Y los padres, qué bonito sería que sus hijos vayan a representar el país. Luis, dime del visado, ¿cómo va la situación del visado? Bueno, actualmente en el grupo solamente de los niños necesitamos visar, creo que cuatro o tres personas nada más. A los demás tienen visado. Exactamente, entonces... Pero con eso no hay problema tampoco. Solamente hay que hacer proceso, con la carta, obviamente hay una carta de allá... HIPO International mandó una carta por Howard Stewart, que es el presidente de HIPO International. Entonces, con esa carta ellos van a enviar al controlado y se les hace más fácil el visado para ir a ir a competir. Decía yo ahorita sobre los padres. Sí. Está bien. Tú sabes que son niños, niñas, y tú no puedes cargar con estos niños solo. Claro. Obviamente van a estar también algunos de los padres. Algunos padres. Tendrán que ir. Yo no digo. ¿Esto es dónde? ¿Esto es un video mientras vamos a hablarlo? Exacto. Gracias, Giancarlo. ¿Dónde es tú? Esto es allá en el hotel Jarabo de Santo Domingo. Ah, allá fue la santo, allá fue la competencia. Allá fue. Porque mientras vamos hablando, ya que nos he encargado de poner uno cuando viden. ¿Qué pasa? Algunos de los padres también van a ir. Obviamente no estamos solicitando ayuda para los padres, que caben ellos con sus cosas. Pero es buena ayuda, es buena ayuda que los talentos ayuden, se pueden ayudar con los tichas. Y obviamente los padres ya van un poco más suave. ¿Cómo va esa situación con los padres? Van a tener que tomar, me perdón a los padres de los niños, pero tiene que ser así. Yo digo, no me gusta utilizar el término pobre, pero son gente trabajadora. Van a tener que buscar unos préstamos al banco para poder ayudar y cubrir. ¿Qué hicieron ustedes, Jeffrey? Son siete niños, obviamente es posible que no vayan los siete padres, ojalá. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Van a sacar una comisión del padre para que vayan junto contigo? Bueno, sí. Actualmente nos acompañan, creo que nos acompañaron cuatro padres. ¿Buena comunidad? Exactamente. Ya que algunos no se puede por... ¿Hembras, principalmente hembras? Sí, exactamente. Porque la mayoría son hembras. Sí, todas hembras, las madres que eran. Sí, muy buena polla. Yo no sé si las niñas, no sé si ustedes, las niñas, han visto un programa, yo ahora mismo no recuerdo. Es un programa de baile, que son de niñas, que viajan a Estados Unidos completo. ¿Alguna usted ha visto ese programa? Que es el baile. Y baile. Que la madre le dice, Jeffrey, es así que ella tiene que bailar. Es así. Se nos fue el medio de la quilla, Carlos. Ah, ok. Eh, ¿no tiene usted ese problema, Jeffrey? No, nosotros no, 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 nos manejamos muy bien todos. Somos un equipo en realidad. Nos apoyamos entre todos. ¿Por qué un solo varón? Bueno, porque fue el único varón que estaba calificado para competir en el grupo. Eh, ¿cuál es el número tuyo, papi? El nombre, ¿eh? El nombre, ¿cuál es? El nombre de la gente. Carlos. Carlos, dime algo, ahí, ahí, háblalo, ahí se escucha. Dime algo, algo, Carlos. Eh, ¿qué, qué expectativa, qué tú piensas que van a hacer allá en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, ustedes representando el país? ¿Tú tienes alguna idea de lo que piensan hacer? Porque van a competir con niños que son bastante fuertes en el mundo bailando. Y ustedes tampoco son los menores que ellos. No digo en edad. No son menores que ellos, ni en calidad, ni en nada. ¿Cuál es tu opinión, dime? ¿Qué piensas? Bueno, nosotros vamos a representar el país, entonces tenemos que dar un esfuerzo para llevarlo a la vista, ¿eh? ¿Aplausos a cada uno? ¿Está bien? Hay algo que tengo que decirte, yo. Tú sabías que tú tienes una gran responsabilidad. Tú eres el único varón de ese grupo, tú tienes que cuidarla. Tienes que estar pendiente para que un chinito, un japonés, uno de Taiwán, no quieras quedarse con la muchacha. ¿El nombre es tuyo, amor? Sí. Tú mira hacia allá, ¿cómo? Sí. ¿Qué hará? Dime la opinión tuya. Bueno, para mí es un gran logro para viajar a Tienes a Arizona a competir por el mundo, así que sería una meta poder ganar y conseguir la victoria. Exacto. A mí nadie me diga, ¿y qué? ¿Nos conformamos con el segundo, el primer lugar? Bueno, el primer lugar. No. ¿Sí? ¿El nombre es tuyo? Echa para ti. Sí. ¿Eh? Dios mío. Cuando ustedes llegaron al hotel allá y vieron todos los niños que bailaron, antes o después de ustedes, y cuando se dieron cuenta, especialmente tú, te dieron cuenta que ganaron, ¿qué hiciste? ¿Cómo hacen los misiles? ¿El nombre es tuyo, mamá? Chloe. Claro, verdad, Chloe. Chloe, dime, Chloe, tu opinión de esta experiencia que tú piensas a punto ya de vivir y vas a ir con tu medalla. Tienes que bañar aquí. Cuidado con ese otro programa primero por ahí. No me importa. No me voy a venir de último aquí, pero tráiganme la medalla. ¿Cuál es tu opinión, Chloe? Bueno, sería un gran logro porque ese fue mi real sueño, estar con mis equipos y bailar para ganar esta victoria. Bueno, aplausos, 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 y entonces, ellos bailaron en el show que yo grabé. ¿Tu opinión? Ahí está. Yo te puedo ir a empezar a preguntar todas hoy. Dame tu opinión sobre este viaje que vamos a hacer. Bueno, lo que yo digo es que hicimos un gran logro y nuestros padres hicieron un gran esfuerzo para llevarnos aquí en el Santo Domingo. Y tuvimos el, el, a ver, nuestra palabra, el, ay, no. El logro de, el logro de haber ganado. El logro de haber ganado, que es un primer paso, que no es que no es importante, porque para ir allá hay que ganar aquí, y es duro. Y no hay cualquiera que lo logra, así que. Y usted lo logra. Y lo logra. Aplausos. No me queda, eres tú, ¿verdad? Sí, porque no me vaya a pasar. Dime una cosa, en algún momento, cuando viste a alguna de las niñas competidoras con usted, sentiste, wow, no va a ganar. ¿Tuviste algún, tuviste algún temor de que ustedes lo pudieran pasar, o siempre te sentiste segura que iban a pasar? Yo sí me sentí segura. O sea, con honestidad respondida. ¿Tú qué decías? Antes ya está. ¿Eh? ¿Tú me topaste? No. ¿Quién es el más tranquilito, tranquila del grupo? ¿Quién? Ella. ¿Ella? Hoy, ¿por qué le gusta ver Carlos, dijo? ¿Cuál es tu nombre? Yumi. Yumi. ¿Por qué? ¿Por qué ella es la más tranquila? ¿Por qué tú crees que ella es la más tranquila? Porque lo que pasa es que todos tenemos una educación demasiado buena, pero es que ella es como más aplicada, más tímida. ¡Aplausos, la más tranquila! ¡Aplausos, la más tranquila! ¿Cómo se puede? ¿No? Ya no he hecho la pregunta. Pero yo tampoco he hecho el canal. ¿Tú me puedes hacer un favor? Sí. ¿Tú me puedes hacer un favor? Sí. Pregunta, ¿Quién es la más inquieta del grupo? Mami, por favor Carlos, señala Carlos Es la más inquieta ¿Cómo me equivoqué? Qué bueno, qué bueno ¿Qué realmente Cuando ustedes fueron A representar El grupo A San Diego, California Pasamos videos aquí Y tuvieron que bailar Pedir permiso Lo dije la otra semana En dos centros comerciales Importantes de aquí Como Iberia y Jumbo Para que les dieran la oportunidad Del parquero y etc Te decía yo por teléfono Ayer te preguntaba ¿Piensas hacer lo mismo con los niños? Bueno De una manera hay que buscar algo Porque algo es algo No, porque ahora mismo Tienen otra estrategia ¿Entiendes? Que quizás no va a funcionar mejor Que ir a un centro comercial Y mostrar el show ¿Entiendes? Tenemos varias estrategias Que podemos utilizar mejor Como lo hicimos aquella vez Para San Diego Ok, tienen una estrategia Pero al público ¿Al público o cómo? Estamos todavía cuadrando esto Para después Para hacer la publicidad Ok A Chalaga Sí En el aire Y fuera del aire Hablé con él De que se buscaron permiso Que decían Que conjuntamente Con los padres Para ir a Oversight Que es un centro nocturno De adultos A que ellos hagan Una sola presentación Hay un sitio que se entra Que no No tienen que entrar Necesariamente al frente Es un centro de adultos De bebidas Todos los saben Y Chalaga dijo Que le gustó la idea Que daba la oportunidad Y que siempre la gente coopera Que allá va un tipo Y hace un show Y la gente coopera Aparte de la cooperación Que él quiere Aportar a ustedes No puedo decirle Él está mirando A ver hasta dónde Él puede conseguir Algo para ustedes Yo decía Si esto es lo correcto Que fuera bueno Hablar con algunos De los padres Que fueran También Y hablar No sé si es Con ficalía A niños y niñas De adolescentes Y explicarles Lo que es O sea Para pedir un permiso Previo Porque miren Si hay una cosa Que yo conozco De cabo a rabo De mi pueblo Que lo que más Presto está Es para criticar Los negativos Hoy en día Nadie 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 Quiera Y lo voy a decir Así Aunque le sirve El zapato Que se lo ponga Apoyar a los niños Pero si nosotros Cometemos Cualquier Resbaloncito Por un bien De los niños Van a salir atacando Ahí van a salir Niños Ahí van a salir Los programas Mira como pusieron Los niños En un centro nocturno Pero chequea Que regularmente Repito Lo que no le gusta A mucha gente Que critica negativo Es apoyar En bien Pero si desbaratar No se si ustedes Están de acuerdo Si lo vas a conversar Con tus padres Esto es rápido O sea Me dijo esta presentación Lo que ustedes Quieren que hacer Es rápido Porque ya estamos A diez Creo hoy ¿Cierto? Estamos a diez Y eso es Salida ahorita Porque al principio Nosotros vamos a conversar Con los padres A ver que se puede hacer Porque de verdad Da pena Que unos niños Que quieran Cumplir sus sueños Y no han cerrado La puerta De verdad Que esto va a pena ¿Le mandaron una carta A la senadora A la doctora Marina El Salvador? Creo que si Bueno Si eso es duda Yo te sugiero Que trate de ir A la oficina Senatorial La doctora Me confirman que si Se la enviaron Se la enviaron Si la enviaron Hay que ver Si ella la recibió Bien O prendi Porque yo No hablo Por nadie Así Pero yo Que he visto Y he pasado cosas Y he discutido Con la doctora Marina Que a veces No la pasa Ay no Ella me dice Primo Por saludar Es que no me gusta Tiene que pasar La cosa doctora Yo creo Que algo Sale de la oficina Senatorial Hay otra persona Que entiendo No estoy comprometiendo A nada Hay otra persona Que entiendo Que puede apoyar En algo Cuando uno está buscando Apoyo Y no está diciendo Número Es apoyo Como ha trabajado Con niños Y de deporte Es el diputado Botello Que si yo lo veo Vivimos cerca Voy a hablar Con él también Así que vamos Acercarnos Ya Para mañana Tarde Para ahorita Tarde Hay que bajarse Para que sepan Ya Con que cuentan Para que estén Diciendo Bueno Tenemos Vamos a ver Vamos a ver Si Chalaga Hacer una reunión Con él Para ver Porque dijo Que iba a mover Unos cuantos amigos De él Porque Chalaga Es un empresario Y tiene amigo Empresario Yo tengo entendido Que Tony Creo que está Ayudando en algo También De Tony Superfría Algo así Bueno Entonces yo creo que Que pasa Ya mismo Este paso Vamos a ver Si antes De ustedes irse Venimos con mejor noticia En vez de decir Que tocamos puertas Ha mandado cartas A las empresas A los centros comerciales De aquí Que nosotros Somos los que compramos Nosotros somos los que compramos Y ahora si lo voy a decir Ya me el león Nosotros somos los que compramos En Yungo Compramos en Orense Compramos en Iberia Compramos en muebles En este que me gaste Una millonada Amor Yo Mi casa es nueva Cuando me lo trate Tú tienes que apoyar Esto Yungo Apoyen esta vaina Porque son buenos No son malos Hay que decirlo Pero hay que agarrar A los Benjamín A los Martínez Hay que agarrarlos En un buen momento Pero ellos apoyan Ellos apoyan Vamos a confiar en Dios Vamos a confiar en el talento De los niños Y Y vamos a cerrarles Las puertas A tomar las fotos Que ni los padres Ni los familiares Salen bien En la fotografía Esto es lo importante ¿Eh? ¿Eh? Giancarlo Déjamelo Lido a mí ¿Eh? Dice Que todos las mones ¿Se te acuerda Con los Fortunas? Ay, sí Nadie venía al Coliseo A Apoyar Fortuna Cuando jamás Salen bien Salen bien Que está brillando ¿Eh? ¿Todo qué? Todas las mones Dice Giancarlo Así que aplausos Muchachos A mí me decían ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Bueno Me dieron Lamentablemente Son seis Contratos ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Carlos ¿Qué es lo que le vamos a hacer A todo lo que se nos pase Por el frente Allá en final Y sola Rompelo Mira Se sabe ya Con cuántos grupos Se van a enfrentar O sea Porque son ¿Cuántas eliminatorias Son las que a veces El preliminar Semifinal Y final Entonces La preliminaria Nos enfrentaremos con Creo que hay inscrito Ahora mismo 51 Países De la categoría de ellos 51 Es juro 51 Y yo siempre Y en la semifinal Nada más pasan 18 Tú De 51 Tú dirás Se cortan todos Tú dirás Que por qué yo insisto Tanto con los orientales Pero tú sabes Es que esos orientales Vuelan más Disciplina Los japoneses La competencia De nosotros Son los japoneses Los filipinos Seiza gente Son tremendos Y los de Nueva Zelanda Son muy buenos Son filipinos Yo vivo Un nuevo video Que te digo Pero qué La disciplina Es una disciplina Son disciplinados Los niños Eh Que pasó Qué pasó Qué pasó No hay disciplinados Pero claro Dime Y esta pregunta No La respuesta Te voy a decir Por el punto Veamos Es el raneo Sí De una escala de uno Al día Se puede decir Que un seis Seis y medio Pues este es malo Seis y medio Qué malo Es Antes de irme Falta algo Antes de irme De qué edad Que edad Que tienen que participar Los juniors Es un requisito La categoría junior Puede participar De doce años Para abajo Pero si el mismo año De competencia Cumple trece No puede participar Esa es la regla Tiene que Ah pues entonces Eso tiene que ir ahí Con el pasaporte Entonces mejor No lo haces De aquí Para aquí Exactamente Pero Cometiste ¿Quién seleccionó eso? Tú y José O fue que Seleccionamos Nosotros 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 Hemos seleccionado Y de escuela ¿Verdad? Digo Mon Usted le dice Mon Pero es José Pero ustedes No son buenas cosas ¿Por qué? Porque tú dijiste Que de doce Para abajo Y es junior Sí, junior ¿Y por qué me dejaron A mí? Ah no Me gustaron Para el casting No me gustaron Y José Que está conmigo Tú me digas No, no fue el casting Ya no teníamos ningún videito Y ustedes bailando ahí Dime Sí, bien ¿No lo encontramos? ¿Cómo te quiero Una pequeña demostración de ellos? ¿Usted me dice? Lo vamos a hacer La siguiente Vamos a pasar a la página A ver, está bien Había uno Bueno, yo lo vi Hay algo ya el cargo ahí No, nosotros Teníamos algo de allá Pero es que Estaba lento Y no bajó Llegó a bajar ya el cargo No, no llegó a bajar Pero Para la próxima Lo vamos a traer Sí, primero Quiero Dime Sí, sí, sí Rápido Que ya no vamos a contar Ya acabo de Ya, 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 tú primero ¿Ya? Es, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya La verdad me pone Mucho Muy sentimental Decir esto pero es que se trata, es muy fuerte para mí porque yo y mi grupo estamos súper hiper, mira, hiper de hinche, emocionados por ir para allá porque la República Dominicana es, 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 a representarlo y a estar felices con el premio que nosotros vamos a ganar porque nosotros vamos a romper esa tarima yo también quiero decir que por lo menos dicen que nosotros no solamente es nuestro padre porque nosotros pensamos ser nuestros padres por el esfuerzo que ellos hacen por nosotros pero piensen en que en algún momento no solamente representamos a la romana, representamos a la república dominicana que es nuestro país ¿Ustedes saben cómo están ustedes? ¡Duro! 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 ¡RD! ¡Quiero qué! ¡RD! ¡Quiero qué! ¡RD! ¡Quiero qué! ¡Bien! 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 ¡Adiós chicos! ¡Chévere! ¡Itá, me lo voy a ir para acá! ¡Para ir! ¡Hasta me irse! ¡Nun tío, un búmedo ahí! ¿Me dices el cepa atrás? ¡Ja, ja! Con un dólar es suficiente Con un dólar es suficiente Y nosotros somos PNT ¡Yora!